ahorrar lamentablemente no es suficiente el dinero estancado es víctima de la inflación por lo que si lo dejas ahí al final de cuentas estás perdiendo tu capacidad adquisitiva para que esto no te suceda es necesario utilizar herramientas que hagan que el dinero crezca invirtiendo intereses sobre intereses el famoso interés compuesto si quieres saber cómo puedes eliminar o reducir este factor de la ecuación llamado inflación mandanos un mensaje